Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Yo solo en mi cama y yo es eternido Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien La verdad es que yo estaba aquí De la cocina De tu llave Queda por ti Con la radio Toqueros Amor Se los está prendiendo Es difícil grabar un tiktok Miren en una botella de agua En vez de pedir ayuda Tiburón Hágale cascarita ahí Ahora te adoro Esa es la manga la botaste Ahora Dame más, dame más Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tenía que salir saltando atrás como si era Miren, miren el perrito como salta Ay, me muero Yo tampoco puedo hacerlo Pero dime ¿Qué es bailar punta? Tienes que ponerte en puntita Y dejarte llevar Así Así ¡Bes! ¡Bes!